como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo quiere vídeo y esta vez es nuevamente sin censura claro que sí vamos con todo porque tenemos una reacción a los mejores chistes se podría decir sin censura el incomparable don carter vamos con todo ultra mega genial para unos likes es que este canal claro que si es un poco fuerte de humor tenemos de todo ultra mega genial para unos likes suscríbete apoya a los creadores de la hispana y vamos con todo pero don carter la gente ha esperado mucho tiempo por volverlo a ver y yo vine como jajaja que ver a murdo como salió todavía un buen animador no que está hablando jajaja pero como siempre se sabe que esto es una progresión dramática y no se mira primero soy otro antes era un huevón cochino que estamos claro huevón además que el chumbirato que me agarraron pero no puede decir esto no puede sacar a todas las cosas lo he hecho entonces hacer un saludo ayer estuve en temuco le mandaron muchos saludos ya en el destacamento tu capel hoy los buenos buenos para tomar se tomaron hasta la presión bueno pero lo pasé ahí no mala noche huevón porque toda la noche escucha a vos pásame la cantimplora pásate la cantimplora toda la noche el hueveo pásate la cantimplora huevón ya pásate la cantimplora el cuarto día la mañana salgo al desayuno qué mierda huevón tanto huevón con la cantimplora la cantimplora se paró huevón la cantimplora así y yo jajajajajaja jajajajaja buenísimo ahora no ahora no cuento el chiste porque esto pasó jajajajaja buenísimo huevón pero de aniversario y dos curas dos curas van a retiro a un convento al otro día se levantan van en pelota a la ducha se meten a la ducha yo le dice padre jose se me quedo el jabón me presta el suyo de momento tranquilo el chiste el jabón del otro cura el de él lo trae en las manos y justo ve que vienen tres monjas yo soy una estatua y el hueón se pone así jajajaja una estatua de huevón jajajaja y vienen las tres monjas y de repente una monja madre le dice mire una estatua pero es tan perfecta que buenísimo no sé si de ver esto no estaba en este pasillo y una monja le pega la catea al paquete jajajaja el hueón tenía su filorte jajajaja te estaba mirando el, 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 ahí el suancito jajajaja filorte filorte jajajaja y yo me estaba mirando huevón oye entonces el cura tenía el oye la señora está cagada en la risa si lo orteí pero dormí huevón entonces la monja le queda llamando la atención a esta huevón y lo agarra así pero por qué así y lo empieza a mover huevón pero por qué lo empieza a mover y el cura nervioso huevón suelta un jabón jajajaja ay Madre es un dispensador de jabón es хороший yeah ¡Ahhh! ¡Huevo! ¡No fuimos la mierda, wey! ¡Huevo! ¡Sáquenle a la señora! ¡La señora le va a dar un paro, wey! ¡Huevo! ¡Sáquenle a la señora! ¡Huey, le echa el forro para atrás! ¡Ya! ¡La Cristina, vea! ¡Déjale! 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 ¡Está dando champúles! ¡Oh! ¿Quién está dando champúles? Es que no vas a ver La señora está llorando de... Le cayó jabón a los ojos ¡Qué buenísimo! ¡Déjale su mega Like! ¡Estos son los chistes que me recomiendan a Jose! Pues si yo no veo estas weas Es buenisimo Bueno Ya Otro mas Otro mas Otro 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 No está O más fuerte Está más Está suave Ese está suave A ver Es que hay genico Hay genico Oye mira Iba un negro Pero chileno Para Que nadie diga Iba un negro Por el desierto Canta lo que han hecho Cagado Nadie puede decir nada Oye es verdad Eso en la televisión Ya no podía decir Ni negro No no Y todo es racismo Hay que tener mucho cuidado Bueno aquí varias veces Me han Puesto comentarios En contra No sé A la ver Hermano Usted entiende Que están destruyendo Nuestra sociedad De todas maneras Con la censura Espero algún día Me va a dejar contar el chiste Oiga reverendo Escuchemos No se los tiro Oiga Y este negro Por el desierto Aburrido Cagado Y de repente Veo una hueá rara La chutea Y una lámpara Maravillosa Una lámpara La pesca La frota Pero Pero como la frota Así Como puede brotar Una lámpara Así Pero si la lámpara Tiene así La punta Bueno Usted le hace así Yo le hago así Pero como Si la lámpara La frota Así Tiene así Respetamos el estilo El cárter Es verdad Es mi estilo Es mi estilo Y empieza a flotar Y de verdad Se tapa la hueá Y Se le dice Me salvaste Tienes derecho A dos deseos No eran A dos hueá Lo cagó Dos deseos Nomás El primer deseo Quiero ser blanco Le dice Ya Ok Y el segundo deseo Pasar metido Entre las piernas Las mujeres Ya Y el genio maricón Lo transformó En toalla higiénica Buenísimo Buenísimo Y bueno chicos Déjenle su mega like Ahí se termina el video De hecho están viendo Claramente Un genial abrazo De verdad De agradecimiento A todos Gracias por el apoyo Y pasamos los videos anteriores Gracias a apoyar Apoyarme obviamente Youtuber De habla hispanel Igual que tú Besitos enormes Nos vemos en un próximo Quiere video Estos son los videos Que me recomienda José La verdad Bastante ordinario La cago Pero bueno Un abrazo tremendo Bye to bye